Veamos ahora otro ejercicio que también vino en la uni, en el año 2010, me dicen aquí, determine la dimensión de S en la siguiente expresión, miren esta expresión que tenemos aquí, donde es energía, h es altura, a es aceleración, m es masa, pero miren, en las alternativas, la dimensión de esta magnitud de S, tengo que expresarla como una magnitud física, puede ser presión, velocidad, frecuencia, aceleración, es decir, voy a tratar de determinar las dimensiones de esta magnitud física S, pero luego voy a intentar entender a partir de sus dimensiones si es una velocidad, si es una presión, si es una aceleración, por ejemplo. Entonces, todo vamos a partir de esta ecuación. Una cosa que no apareció en el ejercicio anterior y que está apareciendo aquí, es una resta, miren, aquí tengo esta combinación de magnitudes, dos veces la energía entre la masa, menos dos veces la aceleración por la altura. Como aquí tengo una resta, pueden ustedes estar completamente seguros por las reglas de análisis dimensional, de que esta combinación de magnitudes y esta otra combinación de magnitudes, tienen que tener igual dimensión física, y eso lo vamos a aprovechar en nuestra solución. Como piden determinar las dimensiones de S, las dimensiones del lado izquierdo y del lado derecho tienen que ser iguales. Como aquí tengo una resta, esta combinación de magnitudes tiene que tener dimensiones iguales a esta otra combinación. Por lo tanto, yo puedo determinar las dimensiones de S igualando esa dimensión de S a las dimensiones de este término elevado a la 1,5, o a las dimensiones de este otro término elevado a la 1,5, porque los dos tienen iguales dimensiones y al restarse, todo lo que está entre paréntesis aquí debería tener también las mismas dimensiones. Por si acaso, en vez de poner la raíz cuadrada, estoy colocando 1,5. Entonces, ¿puedo ir por este camino o puedo ir por este otro camino? Voy a ir por el camino de abajo, dado que la aceleración y la altura, pues son magnitudes más simples de trabajar. Las dimensiones de S tendrían que ser iguales entonces a las dimensiones de 2, de la aceleración y de la altura todo elevado a la 1,5. Sustituyendo las dimensiones, del número 2 su dimensión sería 1, porque es un número, de la aceleración sería LT a la menos 2, y de la altura sería L porque es una longitud. En la multiplicación voy a tener L cuadrado T a la menos 2, todo a la 1,5. L 1,5 se reparte a cada exponente. 2 por 1,5 sería 2 sobre 2, menos 2 por 1,5 sería menos 2 sobre 2, y por lo tanto las dimensiones de la magnitud S serían LT a la menos 1. Y LT a la menos 1, si le pongo unidades físicas, sería metro por segundo a la menos 1, o sea metro entre segundo. Eso quiere decir que la dimensión de S vendría a ser la dimensión de velocidad, que sería aquí la alternativa B.